Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, trinidad santa, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito, confede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por su Espíritu, resucitemos a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 y muertos. De él dan testimonios todos los profetas, que todos los que creen en él reciban por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actúa el Señor. Este es nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis. Gloriosos. Juntamente con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. 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 ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo así pues celebramos la pascua en el Señor Aleluya 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 El Señor esté con vosotros y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro para amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro echó a correr y fue donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinando se dio los lienzos tendidos pero no entró llegó también Simón, Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vio los lienzos tendidos y los sudarios con que le había cubierto la cabeza no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero del sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado eso es el saludo que lo hacen los cristianos en esta parte del mundo así que lo vamos a aprender Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado los que habéis hecho cursos de Maus y otros sabéis que esto lo usan mucho también pero es el saludo de Pascua aquí y está aquí, toda esta zona donde estamos en el cenáculo donde Jesús empezó nos ayudó a entender que su cuerpo, su sangre está con nosotros está su presencia con nosotros, está la persona de Cristo pero hoy de modo especial estamos festejando la fiesta más grande no de la tierra no de este universo de todos los universos que pueden existir, existirán, van a existir estamos celebrando la fiesta del cielo en la tierra la victoria de Cristo no se trata de una victoria que nos trae paz alegría nos trae victoria para siempre de la muerte todos antes de Jesús tenían miedo a la muerte morían muchos y se iban algunos al infierno otros a Sheol un sitio donde no está todavía el paraíso cuando Jesús se resucitó en el día de la resurrección fue una explosión no solamente en la tierra de toda la naturaleza dio alegría esa explosión que trae fuerza de Dios no se explosiones de estas que hacen mal a las personas sino de fuerza de alegría de amor de Dios cuando nosotros decimos Cristo ha resucitado cada célula de nuestro cuerpo cada pensamiento de nuestro cuerpo cada idea de nuestros pensamientos cada respiro podemos decir Cristo ha resucitado ojalá que podemos caminar diciendo con una sístola diástole diciendo Cristo ha resucitado verdaderamente Cristo ha resucitado y esto sería el respiro vivir en el respiro de Dios vivir en la alegría de Dios porque ¿qué hace la muerte? destruye la muerte crea miedos la muerte antes de Cristo era como una barrera de pensar como he venido de este mundo ¿qué hago más? algunos pensaban que hay resurrección otros no cuando vino Jesús dijo claramente yo soy la resurrección la vida hay un punto en esta historia hay un momento histórico cuando realmente de esta tierra estamos a pocos metros de santo sepulcro donde Jesús realmente en cuerpo alma espíritu todo resucitó apareció aquí en este sitio donde estamos nosotros resucitado mostró llagas diciendo soy yo mete la mano en el costado Tomás y nos dice nosotros resucitado por ti ¿qué es la resurrección? es todo cuando nosotros yo siempre digo hay funeraria o hay misa porque venimos como a la misa cristes agobiados entonces esto no es la misa es la fiesta en la tierra que está en el cielo estamos con los pies aquí y estamos en el cielo celebrando con el Dios Padre ahora mismo pero también de la misa de mañana pasado y todos los 365 días al año con la pierna aquí y los pies en la tierra pero con el alma en el cielo resucitamos cada día no te pierdas la resurrección la resurrección es cada día ¿por qué no siento? me va a decir mucho ¿por qué Padre yo no siento la resurrección? porque crees más en la muerte crees más en el pecado crees más en tú al mejor hombre viejo si tú creerías más en el hombre nuevo que Jesús te confesó te limpió los pecados aquí en la mayoría se han confesado si tú crees Jesús me perdonó los pecados ¡aleluya! Jesús me resucitó cada confesión es una resurrección cada misa es una resurrección y hoy día más esto encantaría decir cómo estos gestos están entrando ¿quién vino? en la semana en el primer día de la semana era sábado que decir para nosotros ayer aquí en Tierra Santa María Magdalena fue al sepulcro a amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la luz quitada del sepulcro la mujer siempre la mujer la mujer en busca echó a correr donde fue Esteban estaban Simón, Pedro y otros discípulos a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado al sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde ha puesto alarme está bien que vas al sepulcro está bien que buscas el viernes santo el tabernáculo vacío pero 364 días al año está vivo lo buscas lo adoras porque te resucita tú le dices Jesús estás delante del Santísimo cómo se resucita durante el tiempo del año le vas allí en el frente del Santísimo y dice Jesús te doy mi tristeza dame tu alegría te doy mis miedos dame tu valentía te doy mi ansiedad dame tu paz y le das y Jesús está recapitulando toda la cosa en ti pero hay una fuerza más todavía cuando esos discípulos que corrían uno llega primero otros meten la cabeza dentro y ve que el sepulcro está vacío ve el sudario que está de un lado y dice ¿dónde está? entonces alguien le revela no sabíais que tenía que resucitar todo estaba escrito pero estaba como algo envuelto en oscuridad entonces cuando nosotros espero que no sea así cuando nosotros vamos a ir del otro lado desde esta vida a la otra vida entonces vamos a ver claro que lo que hemos adorado lo que hemos celebrado era verdadero y tú dices pero yo lo sabía si tú creías y si tú vivías esta misa como una resurrección tú sabías que lo que hay acá allá vamos a vivir entonces 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 va a ser para ti diciendo te confirmo es verdad lo que veía poco ahora veo claro ahora los que no querían tanto van a ser sorpresa uy yo no me esperaba esto ¿cómo no? ¿te esperaba menos a un Dios que da la vida por nosotros y nos resucita? ¿te esperabas menos que Dios no puede resucitar muertos? ¿no puede perdonar pecados? ¿te esperabas a menos? este es el Dios que nos resucitó a nosotros hoy ¿qué nos hace vivir en el mundo de hoy? diciendo padre pero hay guerras ¿cómo? ¿qué lectura le damos hoy? nosotros resucitamos dentro de nuestro corazón empieza la paz ¿cómo? con la confesión con la convención empieza la paz cuando visitas un enfermo un huérfano una familia pobre empieza la paz creer en la paz creer en la paz empieza en tu familia hoy día llama a alguien de tu familia dile Cristo ha resucitado Dios te bendiga a lo mejor no lo llamaste no lo saludaste de años haz la paz que sea una paz verdadera vete al sepulcro ves que está vacío pero no pierda la esperanza porque Jesús está resucitando en ti y esta resurrección nos dice que en este momento de guerra en el mundo nosotros y Jesús con Jesús podemos tener la victoria ¿cuál es la victoria? Jesús va a traer la paz en el mundo va a traer la alegría en el mundo la muerte no tiene última palabra y tampoco los que hacen la guerra no van a tener última palabra porque aquí nosotros de aquí se cambia el mundo desde la misa de aquí desde delante de Jesús resucitado transforma Dios a cada uno de nosotros y nosotros decimos tenemos futuro tenemos futuro en Cristo resucitado sin él no sin él no por eso hace falta que cada uno se haga misión una persona triste no puede ser misión porque piensa sobre autocompasión pero un Cristo resucitado una persona que dice yo me voy yo tengo mis problemas pero me voy y voy a ayudar a los demás me voy y voy a salir de mis problemas deja Jesús que en este día de resurrección resucite de tu pobreza y ponga en el dinamismo de su resurrección te lleve a los demás resucitado porque necesita de ti necesita que tú vayas a los enfermos a los jóvenes a los desamparados a los cárceles deja Jesús que haga porque así te va a hacer feliz no tiene sentido muchas veces diciendo como resucito haciendo estas cosas curiosamente es a revés de lo que dice el mundo el mundo dice consume bebe por 10 por 20 por 50 no deja Jesús resucitarte transformarte porque hoy tú con Jesús puedes vivir un día más en el cielo y mañana más y pasado mañana más amén en un minuto de silencio ponemos todas nuestras intenciones en el altar y pedimos al Señor de este lugar tan santo donde Él estuvo acá en el cenáculo que ponga en nosotros la alegría la paz la resurrección la victoria sobre el mal que creamos que Él puede resucitar este mundo que Él puede usarnos a nosotros para poder transmitir a los demás más oración por los las personas que están en el purgatorio las almas que pidamos más por la paz en el mundo por las familias por la unidad en la familia por los divorciados vueltos a casar o los divorciados que están buscando una paz en el corazón por las personas tristes por los encarcelados por los viudos por los los huérfanos besamos por el Papa Francisco los obispos los sacerdotes los diáconos besamos por el patriarca de Jerusalén en silencio añadimos todas nuestras oraciones gracias 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 Gracias. Gracias. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado y hecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y mortos. Crea el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, la Resurrección de la carne. Bendito seas, Señor, desde un beso por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos por tu generosidad, ahora te presentamos el sarapanosoto, pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, desde un beso por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibimos por tu generosidad, ahora te presentamos el sarapanosoto, pan de vida eterna, salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, nuestro corazón,olution de nuestro espíritu, bendité eso nos da. Gooddaros, Señor, por el carrioz. Amen. Corad hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Rebosantes de gozo pascual ofrecemos Señor este sacrificio en que tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo en nuestra Pascua ha sido involado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales cantan en tu himno de gloria diciendo sin cesar. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sábado, plenis unge lieterá, gloria Tua. Sanctus, 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 San ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por este mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Jesús, 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 Jesús Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz y dando de gracia a este bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma de beber todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesús, 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 Jesús. Haced esto en conmemoración mía. Vive, vive Jesús, 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 el Señor Él libera 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 Jesús el Señor Él transforma 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 Jesús el Señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en acción de gracia el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme que él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José Esposo de la Virgen Santa Teresa de Calcuta Santa Teresa de Sio San Charbel Santa Miriam de Bethlehem Santa Rita de Casha San Francisco de Asís Beato Carlo Acutis los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad tu iglesia pelegrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a todos los obispos del mundo al obispo de este lugar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos a todo el pueblo redimido por ti atende los deseos y la súplica de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuando murieron tu amistad reciben don en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en silencio recordamos las almas del purgatorio de tu gloria de tu gloria de tu gloria Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a ti Dios Padre impotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Pater noscer, quies in cielis, santificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Se os cu ted nos hiyan, quies in cielo et in�� et novis de vita nostra, sicut et nos limitimos de victoribus nostris. En el no sin nunca, sin tentaciones, se libera a los amados. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conseguir la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Antes de dar la paz, y decirle a tu hermano que Jesús resucitó en ti, píder a esta paz del cielo. Mira a tu hermano y repite estas palabras. Jesús resucitó en mis ojos, resucitó en mi boca y mi corazón. De Cristo que resucitó en mí, a Cristo que resucitó en ti, recibe este abrazo de Dios. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Ebenus Salom, 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 Salom. Amnus Dei, quítolis pecatam mundi, misere venodis. Amnus Dei, quítolis pecatam mundi, misere venodis. Amnus Dei, quítolis pecatam mundi, donanobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dichos los llamados a la cena del Señor. Señor, que su vida de que entres en mi casa, te vuelva a la palabra y no pasará por esa nación. Recibe a Jesús y deja resucitarte cada día, cada instante de tu vida. Amén. 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 ¡Gracias! Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, dulcísima, novitísima, gloriosa, inmutable, inefable, infinidad, santísima, eterna, trinidad. Indivisible unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, lleguen a la gloria de la Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Vamos a dar la bendición solemne. Antes de dar la bendición, yo quiero hacerte un regalo a ti, María. El libro del Cenab. Bueno, muchas gracias. Esto es el libro del sacerdote. Por definición. Y este lugar. Porque yo hago muchas preguntas, ¿no? A ver. No, deja, yo creo que... Sí, porque nos siguen también de casa, nos va a seguir más tarde. Ah, bueno. ¿Se quiere lo pongo acá? Pónmelo aquí. Sí. Aquí esto es el libro. Eso lo sigue de casa y esto de acá. Vale, vale. No te preocupes. Así. Gracias, Padre. Siéntanse. Yo hago muchas preguntas, ¿eh? Y el que no pasa el examen, repite curso. Tenemos aquí el Padre Artemio, que vive aquí en el cenáculo, es el angolino. Él va a dar, pues, ha sido una charla de media hora, ¿no, Padre? Sí. Sobre cómo es la vida de los cristianos aquí en la que pasa. ¿Ok? Sí. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, pues, ante todo, buenas tardes, que no hemos saludado. Me llamo Fray Artemio, soy español, castellano viejo, no me es el pelo blanco. Y llevo aquí 52 años. ¡Wow! Este año cumpliré 50 años de ordenación. ¡Wow! Pero no solo eso. Tengo una hermana y el día que yo canté misa, ella se casó. Así que en un día dejamos en paz a mi madre. Entonces, vamos a celebrar este verano los 50 años, los dos. Entonces, yo quisiera, antes de terminar, hacer un regalo especial para el Padre Claudio. ¿Y cuál es este regalo? El libro del cenáculo. El libro del cenáculo es, el cenáculo es la casa del sacerdote. ¿Tú vives acá? ¿Aquí has nacido? A ver, tú... Algunas preguntas. Nora. Ella se llama Nora. ¿Cuántos sacramentos instituyó Jesús en el cenáculo? La Eucaristía. ¿Una? La Eucaristía. Junto a la Eucaristía está el sacerdocio. Haced esto en memoria de mí. Sigue para adelante. ¿Matrimonio? No, matrimonio aquí no. El día de Pascua, ¿qué dice a los apóstoles? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. La confesión. Y luego, el día de Pentecostés, la confirmación. Una confirmación de un modo especial. Jesús aquí dijo lo mismo que dijo el ángel a María. El Espíritu Santo bajará sobre ti y lo que nacerá de ti será hijo de Dios. Tú sé, tú eres el padre sacerdote, es otro Cristo. Puedo decir tranquilamente aquí en el cenazo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no son palabras. Entonces, creo que es un modo especial. Hoy tenemos que hacer un homenaje a nuestro sacerdote y sobre todo tenemos que hacer una oración especial. Sabemos muy bien que están disminuyendo muchos sacerdotes, que hay que luchar. Entonces, creo que hoy es el momento bueno para pedir a Dios por nuestro hermano y por todos. Entonces, el mejor regalo es el cenáculo. Muchísimas gracias. No te preocupes que fuera hay más libros. Bueno, pues, esto va a ser el otro. Además, aquí Jesús mandó, como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros. Y tantísimas cosas, después hablaremos. Pero no olvidemos, hoy tenemos una crisis muy grande de sacerdotes y hay que rezar continuamente por ellos. Y aquí en el cenáculo es el lugar más apropiado, porque esta es su casa, mi casa, todos los dos iguales, aquí. Y eso, hoy que faltan tantas vocaciones, hay que pedir al Espíritu Santo que mande más vocaciones, más eso. Bueno, eso después hablaremos sobre el cenáculo. Ahora, si queréis, podéis terminar la bendición y luego yo os hablo. Vamos a dar la bendición y le agradecemos al Señor este regalo por sorpresa. Ha sido una sorpresa de Elías, que sorpresa, 50 años, aquí tenemos más que un libro, una biblioteca ambulante. He escrito 10 libros en 10 años. Y además, la gracia que se recibe en este lugar y el otro padre que está aquí acompañándonos también. Le agradecemos y sabemos que es un equipo grande, los franciscanos son un equipo grande. Llevamos 800 años aquí. 800 años, cada día, 10 años, 10 años, 10 años. Luchando y todo eso y a mí me han tocado en los 52 años que llevo aquí, 8 guerras y 2 intifadas. No penséis que aquí uno vive de juerga, pero siempre cuando hay entusiasmo y cuando hay ganas de vivir, Dios da siempre una ayuda. Eso sin lugar a dudas. Voy a quitarnos el un loisco para poder dar. La bendición y después volvemos. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo como defienda de todas las hechazas del pecado a todos nosotros. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta pascual, podáis llegar por su gracia con espíritu insultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo defienda sobre vosotros y con vosotros se quede siempre. Podéis quedar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.